Saludos a todos, nos encontramos en la feria de emprendimiento del SPOL, año 2012, primer término. Nos encontramos con Andrea Olvera. Cuéntenos Andrea, ¿cómo nace la idea de este emprendimiento? Bueno, este proyecto nace precisamente para la materia de emprendimiento que dicta el Instituto de Ciencias Matemáticas aquí en SPOL. Y ya que debíamos representar algo innovador este año y que tenga que ver con el impacto ecológico, con cuidar el planeta, a nosotros se nos ocurrió la idea de hacer algo que ahorra energía. En este caso se llama Pedalea tu jugo. Pedalea tu jugo es un stand en donde tú puedes venir a disfrutar de un jugo delicioso, pero a la vez sabes que cuidas el planeta porque la energía que usas es generada por esta bicicleta. Esta bicicleta está conectada a las cadenas todas, normal, como ustedes ven, pero las cadenas están al motor y esto hace que el motor gire. Por ejemplo, Jueldo va a traer ahorita para que vean cómo mirar el motor de lado. No, no, Jueldo está peleando y el motor está girando. Vamos a cambiar el motor. Puedes ver si quieres que la mariposa gira y ya te hago una mostración con el otro bar. Espera un ratito, Jueldo. Detente. Detente. Y ves que eso hace que el licuador agire. En este caso, así es como tenemos el jugo. Y bueno, en el trabajo de equipo nos encontramos con algunas dificultades. En este caso, la forma mecánica que necesitaba el proyecto no era nuestro total conocimiento, así que tuvimos que buscar ayuda de personas que tuvieran más conocimientos al respecto. Y ellos nos instruyeron un poquito de qué era lo que necesitábamos, cómo tenía que funcionar el sistema. Y al final, ya el equipo pudo concretar la idea de este modo. Y bueno, ahora estamos aquí en la zona de emprendimiento, esperando que nos vaya bien. Y los invitamos a que vengan, ya que con esto ustedes ayudan mucho al planeta, ya que ahorran energía. Andrea, muchísimas gracias. Esperamos gustoso que su emprendimiento tenga muchísimo éxito. Ok, gracias.